Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 5, estamos aquí en Misiones de la Historia y vamos a irnos directamente a Salvación, que nos lo ha puesto aquí el señor Bigotes el cual le ayudamos en la zona de aquí de la cárcel, que bueno, acabamos de salir y demás del episodio anterior aquí puedo pillar algún vehículo que tengo por cierto, pero como está un poquito lejos, por ahí viene Boomer Gran Perro, Mejor Amigo y todo lo que quieras, y vamos a irnos ojo, ojo, porque igual lo flipamos aquí con estas estrellitas, tío, que aquí igual había un poco de droga en fin, vamos, voy a volar más alto que igual me estampo vale, vamos a ir así a ese punto, que no sé ahora mismo lo que tenemos que hacer de salvación, ¿no? llega a la miseria, objetivo llegar a la miseria, fijaos el túnel que tenemos por ahí pero bueno, vamos a hacer esto para correr un poco más, no sé muy bien cómo va pero bueno, igual debería haber leído un poquito mejor los controles vale, ahí tenemos un señor de armas, la verdad que el mundo en sí está bastante bien ¿cómo bajo? vale, me han visto, me cago en su prima, tío no sé bajar, eso es un problema, ¿vale? o sea, es un problema esto lo tenemos, ¿no? si no me equivoco a ver, sé subir, pero bajar con control quizás sí, con control parece que bajas no, no, no baja nada vale, ¿sabéis qué voy a hacer? voy a bajar directamente, chaval adiós y utilizamos el traje, amigos vale, o igual no hemos utilizado el traje, ¿no? ¿por qué no hemos utilizado el traje, tío? vaya fail, siempre tengo que hacer un fail, ¿no? o sea, es que me cago en todo ¿cuántos puntitos? ah, que el agua está contaminada, ¿cierto? he caído lo más profundo, vámonos a nadar, sí señor, a tope en serio, me cago en todo lo cagable, tío ¿por qué el traje no ha ido? no lo sé igual es que tengo que mantener shift es que no lo sé, tengo que practicar un poquito más pero bueno en fin, miseria está ahí no sé si debería irme un poquito a la orilla y hacer algunas fotillos y es lo que voy a hacer, amigos así que vamos a ver qué tal sale espero que este sea el único fail que haya cometido pero como ya sabéis no va a ser el único, me cago en panini pero bueno a ver, ahí tenemos a un señor que está ahorcado o volando o algo así y no hay más nadie no hay más nadie o sea, aquí no hay mucha gente me los podría intentar cargar simplemente yo creo que lo voy a intentar mi perro está en el quinto pino pero bueno yo creo que aquí behind the musgo no no habría muchos problemas a ver el único problema es darle la cabecita a ese y ya he fallado no, espérate que le va a dar a la no jodas ¿qué me han visto, tío? buenísima es que no sé la caída de bala que tiene, tío estoy aquí probando es que no llega vale, no es que no tiene caída de bala que es diferente, tú vale vale y se me muero justo pero no pasa nada no pasa nada mira, boomer ya ha llegado es un grande y no consigo darle a ese, tío igual sí que hay un poquito de caída quizás no lo sé vámonos para allá igual la he liado un poquito vale, ahí hay otro sí, sí tienen a un rehén creo y creo que se lo han cargado y todo por mi culpa pero bueno vamos para adelante igual debería haberme acercado hace tiempo miseria, chaval se llama esto a ver molar, mola, eh cuidado con ese aquí gente no hay, ¿no? princesa es que no, no puedo vale, es con la G, Pablo acuérdate me cago en todo es que no no se coloca bien el amigo tío, quieres colocarte ahí está no era tan complicado ¿a que no? vale, vale, vale vale, vale mierda estupendo estupendo, tío vale, aquí hay una escalera genial ¿qué le haces con mi perro tú? ¿qué le haces con mi perro, tú? por favor vale, vale, vale igual tengo que tener yo cuidado vale, vale, vale me voy, me voy me voy a por el lanzallamas amigo jueguito vale, perfecto arde amigo arde le va a ser una eliminación pero como que he fallado pero como que he fallado ¿no? te va más para arriba tú por ahí hay más tío hay más peña todavía cuidado cuidado que te quemas no, no, no no, no venga ya, tío venga ya que injusticia, tío que puta injusticia colega ojo, ojo, ojo que me revive que me ha revivido, tío que grande buenísima, Pablo vale, el perro está vivo, tú genial vale, y me caigo y yo ¿puedes subir? gracias me pongo nervioso tú, me pongo muy nervioso ¡fuego, fuego! ¡Fuerza a los débiles! ¡Fuego! ¡Fuego! tranquilo, tranquilo ¿estás bien? ahí, ahí buenísima y ese ese está ahí a tope arriba bueno, 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 bueno venga ya, chaval ¿pero qué me estás contando? y no ardes verá, verá, boomer boomer eres el puto amo boomer tenemos barcos en camino vamos a por ti vámonos se va a cagar ¿dónde está? ah, que ha muerto claro, si estaba ando me cago en panini en fin, vamos a irnos por aquí arriba madre mía chaval qué caos eh, hola no puedo ir por aquí vale, gracias ¿qué tenemos aquí, amigo? bueno dámelo ¡no! vamos a ver quiero pillar la mierda esta ¿por qué no me deja, tío? no lo entiendo no lo entiendo, amigo o sea, me gustaría es que claro no se van a dejar de mover no se van a dejar de mover, tío lo suyo sería pillar el arma esta, tío espero que no me cago en todo lo cagable, tío me cago en todo lo cagable ¿por qué no puedo utilizar esta arma, tío? porque está ahí de... en serio lo flipo, tío lo flipo, amigos se encuentra un bazooka, chaval míralo, míralo, míralo toma, chaval pilla, amigo pilla ahí sí, señor ¿dónde está el otro? vale, pues he fallado por poquito no, si encima me matará mira, me curo ya está no pasa nada no le he dado en serio tengo tres balas no, si me matarán encima, o sea pero vamos a ver ¿cómo cojones están desde ahí, tío? y ¿cómo quitan tanta vida? ah, tío ¿en serio? vámonos, vámonos tengo más armas ahí he fallado yo vamos vamos que sí he fallado ahí sí ahí sí vámonos bueno, espérate espérate que llegue recarga, amigo me cago en todo ya no tengo más ¿en serio? esos no son nadie tengo que cargarme a la tía esa a ver amiga un poquito porfa, please ¿vale? pero, tío así como quieres que le dé amigo esto sí se puede utilizar tío pero es que luego yo no entiendo nada vamos a irnos por aquí vamos a irnos por me encanta increíble venga, sube 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 a ver si aquí hay otra arma montada no, no hay ninguna arma montada aquí, tío nada que me me acribilla aquí hay un arma pero esta arma no va esta arma va al revés es que lo flipo, tío pero que coño quieres que haga si no tengo C4 no tengo armas tío para darle a las lanzas a las lanzas digo a las lanchas y además fallo, tío es que encima fallo es que no puedo hacer más nada es que se les va la olla, tío con las lanchas colega venga, va ahí ya está a punto, tío vámonos 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 se han quedado ahí, tío se han quedado ahí vale lo que puedo hacer lo que puedo hacer es lo siguiente tirar una granada tú venga, boomer te la dejo a ti vamos, boomer me cago en todo no toques a boomer ahí, ahí me cago en boomer me cago en la tía esa muere me dicen pues no sé quién te lo dice, tío pero con ella fuera de juego la miseria ha llegado a su fin un lugar menos en el que los edenistas aterrorizarán a esas pobres gentes buen trabajo buen trabajo madre mía madre mía chaval vaya locurón que, pero ¿quién me ve ahora? hola, novato soy el serif si me han informado bien has liberado a nuestro pueblo de la secta ojalá hubiera espérate que hay otro más la lucha se acabaría hoy mismo quedan más rehenes fate y los suyos están torturándolos o convirtiéndolos en ángeles huevos revueltos como dice Tracy encuéntralos novato libéralos y traerlos a casa ok, ahora voy amigo ahora me, soy yo el único que hace algo claro que sí hombre ¿por qué? ¿por qué ibas a hacer vosotros otra cosa? ¿no? ¿por qué? me cago en panini vaya, vaya manquedad y lo estoy flipándolo y vaya fail de todo pero no pasa nada misión superada vale, incautación esto no me interesa ¿cuál estoy ahora? ¿con qué misión estoy? con esta, ¿no? salva los rehenes 12-14 ¿qué me estás contando tú? llega la planta depuradora esta no se interesa del capítulo anterior y libera la cerrería Baron también importante supongo además me la pone aquí el amigo, ¿no? de Breaking Bad así que venga vamos a hacerle caso quizás y sí vamos a irnos directamente al mapa el cual hay que irse hacia si el indicador me lo pusieran por aquí ¿hacia dónde hay que ir? tío es que no me ponen el indicador tronco si le he dado a aceptar misión, ¿no? o no le he dado sí, aquí está cerrería que está a 2300 metros pero no la veo no la veo tío yo estoy aquí y está el otro a dos mil y pico estaría guay que se viera es que no lo veo tú ah amigo no, esto no es no lo veo tío míralo aquí está la cerrería vale, pues igual está demasiado lejos para ir vamos a ver el sitio este antes a ver dónde está que igual ahí está está más cercano así que nos pilla de camino dentro que cabe y aquí tenemos otra cosa que ir así que vamos a ir para allá a ver qué es este el parque ese de caravanas lo dicho vamos para allá aquí detrás no sé qué hay como una casa aquí podemos hacer viajes rápidos lo cual mola vale, pues vamos a irnos para allá directamente lo suyo sería por mar y hay algunas lanchas por aquí así que vamos a pillar la lanza de la amiga que madre mía me ha costado un poquillo me ha costado un poquillo la amiga me cago en panini tú por cierto la lanza la lanza otra vez con la lanza tú la lancha qué es esto tío te doy la bienvenida lo estoy flipando amigos bueno qué chulada ¿no? de fondo dinámico amigos únete a nosotros y te mostraremos la senda al nuevo edén cómo mola Fade Fade mola un huevo sé que has oído rumores dicen que miento y que soy una manipuladora que corrompo las mentes pero te voy a contar una versión distinta la versión verdadera érase una joven cuya comunidad la condenó al ostracismo amenazada por amigos y abusos y abusos familiares buscaba ayuda en una aguja se sentía muy sola deseaba morir hasta que conoció al padre le dio esperanza y seguridad el padre le enseñó lo especial que era le enseñó que estaba llena de amor y de vida le dio una nueva familia una que la aceptaba por lo que era una chica que ya no deseaba morir pues le dieron un propósito madre mía la locura pero mola un huevo me está gustando muchísimo esta escena un día el padre la trajo aquí le preguntó si tenía fe en él le preguntó si estaría dispuesta a morir por él la chica que ante todo deseaba vivir estaba suerte el padre dijo que era su prueba y si ella tenía fe en él él tendría fe en ella así que cerró los ojos el padre es fiel a su palabra hombre marcha el compañero que haces aquí igual te tiro de una patada chaval se ha hecho assassin o sea marchal realmente era uno de las assassin's creed como mola tú a ver estoy flipando o sea sé que estoy flipando por lo tanto vamos a saltar yo te daré una razón de ser yo te liberaré madre mía o sea artísticamente mola un huevo chaval y está increíble me gusta muchísimo este personaje sobre todo porque es hembra pero aparte de eso no en serio mola un montón me caí de la cama y soy el único vivo el único un salto de fe ¿really nigga? ¿que he saltado de verdad o que? ostras y estos son todos los estampados y tan pronto que nos vamos a ver ya quiero verte yo a ti amiga madre mía para que me cuentes todo lo que me has contado ahora pero en presencia de verdad y no mística en fin mola un huevo esto ¿no? todos los pringajes todos estos son supuestamente malos o gente no lo sé no lo sé malos tampoco por cierto un gancho ponía ahí oh gancho vamos a subir ¿por qué no? vámonos vámonos chaval a ver puedo ponerlo ahí no me gustaría ponerlo no no puedo vale igual hay una altura mínima ¿no? necesaria o máxima no sé muy bien cómo decirlo ahí está perfecto amigo si salto otra vez ¿qué pasa tú? me cago en la puta me cago en la puta supongo supongo pero madre mía tú bueno 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 espérate espérate que aquí hay peña amigos vale 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 aquí hay bastante peña que están flipándolo vale vale tengo el cuchillo por cierto cuchillo que a ver si me pongo a utilizar porque molaría un juego que ¿cómo lo hago amigos? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? vale vale creo que le he dado a un amigo te salvo te salvo arriba madre mía le han dejado la carita fina fina al final tendré que ¿alguien más? madre mía que como mola tío la verdad es que no sé me está encantando el juego tío no me lo esperaba tan tan bueno en serio a mí me está gustando mucho no sé ahora cómo serán las críticas no me voy a poner ni a verla ni a nada hasta que no me termine el juego pero creo que creo que bastante bien madre mía lo que tenemos por aquí no podemos abrir seguramente esta será la parte final del juego muy seguramente la verdad y no sé cómo ir a la parte superior supongo que desde dentro de la estatua pero lógicamente ahora mismo está pero ahora mismo está que no se puede entrar le ha quitado el arma tío qué grande qué grande eres un grande boomer lo sabe madre mía boomer en serio cómo molas cómo maldita lógicamente molas bueno vámonos de aquí por cierto vamos a aprovechar para intentar saltar o algo desde un sitio elevado y probar el aunque claro por aquí elevado elevado no hay mucho y yo tío pero cómo sigue apareciendo gente por ahí y yo que no pegues a mí boomer toma chaval y nos vámonos de aquí amigos pero me ha molado mucho esto hacia dónde hay que ir por cierto que yo estoy ya vale para allá vale esto es un salto interesante y yo me cago en la puta o sea en serio me cago en todo tío o sea que hay que mantener espacio ¿no? me cago en panini tío o sea yo le he dado a espacio saltado y luego le he dado otra vez a espacio para que en fin ay señor ay señor los fails ay señor bueno me ha molado mucho la chica esta a ver si la conocemos vale para arriba ya no voy a volver a ir que cojones si voy a tirarme de ahí amigos para probarlo voy a subir hasta aquí y me voy a tirar o igual debería subir un pelín más venga un pelín más que desde aquí me puedo a ver tendré que probar las cosas digo yo vale 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 ya está que cojones pero tío vamos a ver como coño se muere en serio lo flipo tío yo no tengo suerte en estas cosas ay señor yo no tengo suerte en estas cosas viniste en busca de respuesta la senda te desvelará la verdad estamos más en tiempos de carga que con otra cosa tío me cago en panina y ya no lo pruebo más que pillo me cago en panina y en su prima a ver hay que irse a donde aquí por ejemplo no hemos ido pero bueno este sitio es importante ley de aguas vale este es el objetivo a la izquierda pues vámonos o sea el 4 es la pistola 1, 2 el 3 no sé lo que es el 6 tampoco eso me lo tendré que aprender el 5 es puño limpio vale ok eso está controlado 1, 2, 4, 5 ok míralo míralo como molar como molar boomer como molar vale perfecto vámonos pero por qué caigo tan al suelo tío por qué me caigo tanto es que no sé dirigirlo tú no sé no sé dirigir a eso pero bueno al menos hemos hecho una bajada decente amigos así creo que corre un poquito más un poquitito buah tío brutalísimo el juego la verdad es que gráficamente estamos llegando ya a unos niveles que a Ubisoft por cierto se le está dando bastante bastante bien en cuanto a HUDs en cuanto a gráficos y demás creo que están bastante a la altura espérate me atropellan perfecto hemos llegado al punto o me lo parece a mí planta de depuración aquí está madre mía pues tenemos aquí un sitio interesantito tenemos aquí una una señal de esas y más gente claro que sí tenemos una torre solo o cómo va esto no sé cuántas torres tenemos si es que hay varias torres vale allí veo más peña estupendo amigo estupendo vale alguien me ha mirado ahí mal vale pues de momento guay a ver esto es un poco chungo igual deberíamos irnos a la parte esa superior del tejado el problema es que esa parte superior pues no va a haber muchísima gente así que vamos a ir a por él y vamos a ir a por ese otro vale vale perfecto y sin ruido amigos allí hay otro así que vamos a ir a por ese vamos a ir también a por ese bueno no ahí hay otro tú mierda que se cargan a hummer tú no ya me han visto mierda se me había quitado por un momento la mira haberle dado en la cabeza amigo porque no te mueres porque eres el puto amo no Pues ya está, ¿no? ¡Yee! Yo creo que más o menos Encuentro el modo de entrar en las alas de bombeo Pues ahí iremos Ya sabéis que están Pues envenenando prácticamente Todas las aguas Boomer, 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 boomer Boomer, te elijo a ti Ahí está Vente, boomer, no te mueras Hombre, por favor Hombre, por favor Vale, a ver Aquí ya enemigos como que no hay No ha habido alarmas ni nada, así que guay Y tendremos que ir por esta zona Mira, aquí necesito yo una Aviso importante Hemos vuelto a hacer los cálculos Subestimamos La dilución del gozo En la red del agua Necesitamos más volumen o un producto más condensado Cuanto más errores cometamos Más tiempo sufrirán los infieles sin el gozo Centrados en arreglar esto Ok Obviamente esto no se puede No sé No podemos ir por ahí Vamos a saquear Y leer Oíd la palabra El camino del Edén se revelaba Ok Muy bien Vale ¿Y cómo no lo cargamos? Porque esto también está cerrado con tarjeta Por lo que no podemos Abrirlo Y aquí nuestro amigo el perro Está saqueando todo lo que ve Vale, por aquí hay una flecha Ah, no, no No es una flecha Vale Pues supongo que por arriba se podrá ir ¿No? Ahí nuestro O sea Boomer es el crack Amigo Boomer es el crack El crack No sé hablar Vale No puedo ir por ahí arriba Vale, pues igual intento A ver Habrá que subir por la parte de superior Y ya está ¿No? Digo yo ¿No? Buenísima Vale Pues Madre mía Tengo ya hace casi 6.000 A ver Cuesta, ¿eh? Cuesta ganar dinero Cuesta ganar dinerito Amigos La verdad es que sí Muy bien Y por aquí no hay ninguna entrada o algo Porque sería lo suyo Pero no Vale, pues tendremos que entrar por debajo Pues No hay otra, tío No hay otra que tirarse al agua o algo así, ¿no? Voy a ver si por aquí hay algún conducto Mira, por ahí se podría ir, ¿no? Vale, por ahí se puede ir Y no veo más sitio Así que Madre mía Voy a fliparlo Pero muy fuerte Voy a fliparlo Pero muy fuertemente No Por la izquierda no se puede Por la derecha parece que sí ¿Esto qué es? Un bidón O por aquí ya Parece que por aquí ya podemos O igual No, no lo sé No lo sé Porque esto tiene más pinta de ser Atajito y ya está Como veis Tendríamos que irnos A esa zona de ahí Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos primero? Aquí Y a ver si podemos ir a la izquierda o algo Pero no Creo que simplemente Es otra zona Para dejarse caer o algo Ahí está Buenísimo Vale Pues ya está Simplemente como veis Está Está bastante curradito esto Bien Bien, pues tendríamos Tendríamos que irnos Ahora Hacia Este otro Que va a ser seguramente ¿No? Ya no queda otro más Así que La zona tiene que ser O ese O este Que supongo que será este Al agua pato Y no No hay ninguna entrada Por ahí Vale, vale, vale Eso Eso explota Eso explota 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 Vale El problema es Que no veo nada Vale Podemos tirar una granada De todas formas La granada está en el 8 Pero A ver amigo Ahí Vale A ver Llámame loco Pero supongo que habrá ¿Sí? Vale la pena Genial Vale, vale, vale Pues nada Por aquí que tenemos que ir A ver si no me ahogo A ver si no me ahogo Amigos A ver No, que me ahogo Que me ahogo Me ahogo De puta madre Pablo Vale, perdonad Pero voy a hacer una cosa Que es esta Amigos Es que si no me voy a ahogar O sea Ya está Aguantamos más Espero que se haya reiniciado Vale Creo Creo que gracias a eso Hemos resistido Vale Creo Uff Pues ya estamos dentro Amigos Ya estamos dentro Sí señor Genial Vale Pues Ahora lo que hay que hacer Es anular estas cosillas Aquí tenemos un bidón Bastante bonito Pues ya Ya está Easy Es así Es así Molaría que esto se inundase Tendría sentido ¿No? Dentro que cabe Ay Con chile Boomer Que me has asustado Bueno, bueno, bueno Que vienen más gente Amigo Mierda Mierda Por detrás Siempre tienen que venir Por detrás ¿Quién ha venido Por detrás? Amigo Ahí los veo Ahí los veo Bueno, bueno, bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ah, qué corro Madre mía Madre mía Madre mía Amigos Arde, arde, arde Y al agua Que se va Amigos Por ahí hay más peña Pero vale Ahora ¿Quién viene por detrás? Tío Más Imbéciles De estos Tío No Si Yo también Corre 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 Que los tienes Detrás Se han cargado Boomer ¿En serio? Vamos a Por Boomer Que no te pegue Chaval No te pego Te mato Venga Boomer Vámonos Destruye la bomba En cada edificio Que allí hay otro Amigo Que no sabía eso No, no le daba No le daba Vendas Tío Bueno, ok No pasa nada A ver cómo pillamos este Supongo que desde aquí ¿No? Supongo Igual Igual no ¿No? Igual no Madre mía Lo estoy flipando aquí A tope A tope Vale Por ahí va a ser que no Si por ahí no Tiene que ser por el otro lado Amigo Una puerta de estas Secretas O algo Por ahí yo me puedo lanzar Porque no tiene pinta ¿No? No, no tiene mucha pinta Que digamos Y mira Puedo escalar por aquí Perfecto Voy a ver si Aquí hay alguna ventana abierta Que estaría muy bien Pero no hay nada abierto Por aquí Normal Dentro de lo que cabe Vale Vale, ok Y por aquí Seguimos con las mismas puertas Vale Pues tendremos que irnos Al aguapato Otra vez Pero lo curioso Es que aquí No hay nada Tenemos que irnos Para allá Tío Como veis Aquí no hay nada Para explotar Que yo sepa Así que Tendremos que irnos Por esta zona ¿No? A ver si hay algún sitio Para rodear O algo Que lo dudo Vale Vamos a tirar por aquí A la derecha Ok Eso está rodeando O sea Todo recto Y a la derecha Llegaríamos Boomer se vuelve Un poquito loco Si, si, si Por aquí es Amigo Por aquí es Pues ya está Llegamos Ha llegado Ha llegado el perro Ha llegado el perro Increíble Pero ahora Como subes amigo No, no, no No, no Es mona la chiquilla Es mona Es mona Muy bien Pues Perfecto Ley de aguas Completadito Si señor Rata de alcantarilla Me han dado el trofeillo Si señor Vámonos Y yo tío No, ahí no amigo Ahí Parece que además Ha llamado A los elegidos Los soldados Más duros De la secta Ve con mucho cuidado Cada vez hay más niebla Vas a tener alucinaciones Y como la inhales Durante demasiado tiempo Podrías acabar Como el Marshall Guay Como el Marshall O sea que Marshall Va a ser malo ahora Mola He escuchado Como hablaban por radio Los santitos Están furiosos Por lo de la depuradora De agua Me temo Que no te ha dado Chaval Desde ahí amigo Buen trabajo Agente Vale, vale, vale Vale amigo Relaja Un poquito Vale Nos tenemos que largar De aquí Y lo vamos a dejar También por aquí Y yo nada Si, toma fuego Chaval Pobrecito Tío Bueno Vale Yo no me voy a acercar A ese coche Y nada Lo vamos a dejar Por aquí O sea que Llevamos unos cuantos vídeos De una hora O sea to loco Así que Creo yo Que está más o menos bien En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Tanya Llevamos una